Vamos a ver realmente como me quedo en mi nariz Dale, Mati Buen día Sogas, ¿cómo están todos? Esperamos que hayan tenido un lindo día Tardes, noches, primeros... ... para los que no conocen Todos nosotros somos Vos Ogas Vos Ogas Yo decía Sogas, yo decía Sogas Yo decía Sogas, dale, dale Vos Ogas Y bienvenidos a una nueva aventura Bueno Sogas, estamos un poco apurados Así que miren lo que hicimos hoy de mañana ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Ya vengo! ¡Otro día más! ¡Otro día más! ¡Esto es un déjà vu! ¡No puede ser todos los días ahí! ¡No, no! ¡Mamá, sácamelo de acá, por favor! ¡Sácamelos! Bueno, me voy ahí Tengo que hacer algo para mi perro Que es otra sorpresa, mirá Certificado sanitario Sogas Acabo de vivir uno de los sustos más, más, más extremos De hace mucho tiempo Es verdad, me había ido a la veterinaria Vieron que puse, bueno, en el vlog de ayer Fede resulta que se le ocurrió hacerme la bromita Pero me la hizo recién Eso quiere decir que ustedes ya lo vieron Pero yo acabo de vivir el susto Entonces, ¿cómo les parece Que esto ya se convirtió en una guerra de bromas cada vez más pesada? Porque la broma que me hizo Federico y Oscar ¡Ja, ja, ja! ¿Pero no te parece, tipo, una desubicación? Venir a mi país a hacer que sos ladrón Porque, o sea, ni siquiera te salió bien, Oscar Dijiste, wey, quédate quieto, wey O sea, jamás me la creí, jamás me la creí Y eso todo el mundo lo sabe Mirá, poné play, vas a ver que no me la creí No te mames, no te mames, no te mames, no te mames Bueno, Fede, dale, nos vamos Nos tenemos que ir Tengo que pasar primero a pagar una cosa Luego tengo que sacarme todo esto Sí, hoy es el día Me voy a sacar todo esto que ven acá, sí Después vamos a ir a ver a Lucho Y vamos a hacer una sorpresa para mañana Que ustedes no la van a ver hoy La van a ver en el siguiente, que es mañana Porque es una sorpresa para todos 1, 2, 3, 3, 2, 1 Aparezco pagando, siempre pagando Chau, chau, chau Llego el momento de pagar Llego el momento de pagar Llego el momento de pagar La verdad que estoy muy feliz Muy contento de seguir gastando dinero todos los días Permiso, ya vengo, Fede, gracias O sea, si te vas a pensar Todos los vlogs Mati paga cosas, ¿no? El chico Compra cosas Exacto, compra un caballo Se compra un avión Mentira Un pony, que fue mentira también Una casa, que fue verdad, obviamente Porque vivimos ahí Y bueno, nada más Eso es todo por hoy Y ahora hace falta que Mati salga a hacer sus pagos Y bueno, nada Esperarlo como quien dice, ¿no? Son dos Ahí vienen dos chicos De unos 13 años Contenido fresco Vengan, vengan Necesito contenido fresco ¿Cómo están? Aguante dos sogas Ah, para, para Y por la duda Un saludo a Felipe ¿Quién es Felipe? Es un amigo mío Va al Liceo 30 ¿Me estás haciendo burla? La verdad que no Te equivocas en eso ¿Y vos desde que te reís? Bueno, soga, ¿sos soga? Sí Bien, Choque Muy bien, ¿cómo estás? Bien acá Estos divinos, chiquititos Dicen, son los nuevos integrantes Scott y... Bueno, continuemos con el timelapse El tráfico acaba de arruinar mi timelapse No puede ser Bueno, ahora sí voy a filmar, Fede Estamos llegando en este momento Al médico nuevamente Al mismo médico de siempre Me van a sacar todas las... Esto que tengo acá Estamos esperando una fan Que se va a venir a sacar una foto Luego les voy a contar Lo más emocionante del día ¡Hola! Hoy se cumple la soga Así que feliz cumple Te queremos mucho ¡Chau! ¡Feliz cumple! Soga, estoy en punto de entrar Esto es lo más importante del día Vamos a ver realmente El resultado de mi nariz Estoy a punto de entrar al doctor Supuestamente me van a sacar todo Espero que sea una buena noticia Y que veamos mi nariz linda Obviamente va a estar inflamada Por 6 meses más Eso es algo que lo tiene que saber todo el mundo No va a ser el resultado final hoy Pero va a ser un 60% de cómo va a quedar Así que estoy feliz Acompáñenme Último segundo, Mati Por favor, tiene que salir todo bien Por favor, se os pide Sogas, llegó el momento De sacarle el yeso final a Mati ¡Qué momento! Estoy preparado Estoy listo Vamos a ver realmente cómo me quedó mi nariz O sea, falta todavía obviamente Porque está hinchada Es un proceso de 6 meses aproximadamente Pero esta es la primera impresión De todo el proceso O sea, hinchado de 4% más o menos Y aproximadamente Falta un 50% para que se desinfle O sea, está inflamado un 50% Así que no es mi nariz normal Pero es mi nariz que ya se va a notar que cambió Así que ahora vamos a tener un nariz ¿Preparado? ¿Preparado? Preparado ¿Y? A ver, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Te ves muy bien Increíble Es increíble ¿Quedó recto o no? ¿Quedó recto? ¿En serio? Aparte respiro mucho Mirenlo, simplemente Más ansiedad Sí Lo logramos ahora Después de años de tener esa nariz así Respiro mejor Tengo la nariz más linda Igual está inflamada Acuérdense Dentro de 5 meses Verán la nariz original Antes era tipo así, ¿verdad? Sí Mira el perfil ¿Te cambió? Está un poquito hinchado acá nomás ¿Viste? El hueso Bueno, es for viver ¿Y? ¿Qué opinas? Increíble Está rectito ahora, ¿no? Lo mejor que ahora queda recta así, tipo Mira Qué perfecto Qué muy bien, ¿eh? Orgulloso Ahora no toca a mí, Oscar Permiso, voy a despejarme Fede, te tengo que decir algo ¿Me escuchás? Sí Bueno, ahora la nariz ¿Viste que la filmaste recién? Sí Ahora va a estar más parecida a lo que realmente es Porque le pusieron las cintas Entonces, ponele que la inflamación bajó un 15% Todavía está inflamada Pero, ya está más parecida a la normalidad ¿Te la muestro? Dale En una toma artística 3, 2, 1 Y no te puedo explicar O sea, desarrollé la habilidad del olfato lejano Porque ahora puedo respirar muchísimo Viste que yo la tenía No sé si tenés algún video para poner o una foto Pero la tenía así, ¿te acordás? Si Le podés mostrar a la gente mejor Y ahora, viste que la tengo así Tipo, tucks Bien rectita Entonces, los orificios nasales los tengo bien Porque el tabique lo tenía desviado Entonces puedo respirar ¡Ah! Te juro que se siente como... Bueno, vos ya lo sentís pero... ¿Estás orgulloso? Orgulloso Estoy contento, feliz Fue un gran proceso, gracias por acompañarme En este proceso Los quiero mucho Eh, de verdad me quedo bien No me están diciendo... Te quedo malísima ¡Ah, mentira! Dale Federico y Giovanni Metete el auto Metete el auto Dale, dale Dale para dentro Dale para dentro Dale para dentro Dale para dentro Así hay que llevarlo preso a Federico Hola, con permiso Nos fuimos Directo a buscar a Lucho ¿Te gustó la comida que comimos? Me encantó pizza con faina Pizza con faina El compañero viene de México Play El compañero viene de México En México no hay faina, ¿verdad? En México no hay faina Pero hay pizza Pero la de aquí está muy buena A mí lo que más me encanta del faina Bueno, la gente no sabe de qué es faina, tío, hola Ve, poné lo que es un faina A ver, primero poné una foto Y poné la definición de faina Ahí está la receta La pueden hacer en sus casas si quieren Pero eso que están viendo en pantalla Es un faina y es muy rico ¿Cómo estás? Claro, acá es como que somos... Somos famosos Somos famosos, viste Te lo digo como porteño Somos famosos No, mira ¿Cuál es el berraco problema contigo Que no querés hablar ante la cámara? Tráeme tierra del tema del faina ¿Por qué? Porque nadie lo conoce Nadie le importa Pero obvio que sí le importa Porque capaz que ellos lo van a hacer después en sus casas, ¿verdad? Que sí, digan que sí, digan que sí Porque los mato, ah Hagan comentarios en el video Si ustedes van a hacer el faina después Y nos mandan fotos de sus recetas ¿Qué te parece? ¿De qué te reízo, Oscar? Yo sé que soy muy gracioso Pero tampoco es para que me la estés mamando todo el día Nada más que decir Ahora nos vamos a encontrar con el Lucho El Bo El Super Bo El tema de Lucho Es que Lucho nos baja las views de los videos Porque como no se entiende nada lo que dice La gente saca el video ahí, ¿entendés? El otro que está muriendo es Facundo Hernández Quechup que no sabemos dónde está Están muriendo, Facundo ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás con nosotros? ¿Por qué no estás... Y ya Ya el trip de México aquí Voy a dejar hablar Voy a dejar hablar Voy a dejar por... Un placer de cámaras de él Bueno, me dejo de bromear Ya está, la verdad Harto de filmar Harto de intentar de buscar contenido con Federico y Giovanni Bueno, nada más que decir Me voy a callar de vuelta Bueno, nada más Voy a dejar hablar ¡Chao! ¡Óscar, corta el lado! ¡Lucho, lucho, lucho, lucho! ¿Qué hacen vos? ¿Cómo te quedó el pelo, eh? Una toma artística En tres, dos, uno ¡Oh, na, na! Just be careful, na, na Love a simple, na, na ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Te felicito Que quedó hermoso ¿Qué vamos a hacer hoy? Contá No, 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 no Es que sí que es una sorpresa increíble para el vlog de mañana Ah, tremenda sorpresa para el vlog de mañana Para el vlog de mañana Ah, no, no, van a quedar flipando Flipando dijera... Lucho, ¿cuchás, escuchás, escuchás? Las views que van bajando, ¿las escuchás? Uno menos Yo te filmo un cabello ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Cómo estás? Bien, bien Saliendo en el vlog, en vivo y en directo Así que te vas a ver ahí ¿Vos es tu nombre? Anthony ¡Antonien! Bueno, antes de sacar una foto, dale Hacer el efecto de sonido de Defender ¡Qué buena, qué buena que quedó! ¡Gracias, Lucho! ¡Ya! ¡Ya nos fuimos, wey! Sogas, no podemos filmar más porque se viene la sorpresa Que como dijo Lucho, es para el vlog de mañana Así que dejo de filmar y nos vemos en la salida, chau Bueno, Sogas, terminamos, terminamos la sorpresa que es para el vlog de mañana Que la van a ver, que va a estar increíble Estuvo muy, muy increíble ¿Se puede decir de la temática? No, no digas nada, digas nada Pero yo sé que a ustedes les encanta También sabemos que aman este tipo de videos Entonces esperenlo a mañana Porque mañana se van a sorprender y les va a super encantar Esperenlo Bueno, como pueden ver, la nariz de Mati va mejorando cada vez más Cada minuto más Disfrutando de los olores de la vida, ¿no? Porque ya pudo desarrollar su habilidad Bueno, comenten abajo que les pareció la nueva nariz de Mati Cómo le quedó, le quedó muy buena Tienen que admitir, le quedó muy, muy, muy buena ¡Exacto! Y no olviden suscribirse para unirse a esta hermosa familia Que somos más y más Y otra cosa muy importante ¿Vieron el botoncito de suscribirse? Al lado hay una campanita Esa campanita aprietenla porque es muy importante ¿Saben por qué? Porque como la apretan Le va a llegar a su celular una notificación que dice Dos horas ha subido un nuevo video ¡Exactamente! Así lo vemos Y se pueden enterar en el momento que lo subimos Si son los primeros en comentar y en mirar el video Y para eso les sirve porque Siempre damos me encanta Y respondemos en los comentarios que son los primeros Y los que primero entran a ver el video Señoras y señores Hasta acá llegó este vlog Y como siempre les decimos ¡Sonrían! ¡Ten fuertes! ¡Viva la vida! Nos vemos en el próximo video Que una nueva aventura o sea Mañana Y acuérdense Que solo nos divertimos ¡Nos vemos la próxima!